Buenos días, un saludo a todos los amigos del blog y también a todos los suscriptores. Entonces, mire, usted es guapo o guapa, y yo también, ¿verdad que a ustedes se miran al espejo todos los días, se ponen sus cremitas, sus colonias, y dicen, qué guapa estoy, qué guapo estoy? Yo también hago lo mismo. Hoy me he puesto esta camisita que prácticamente la he estrenado hoy, que me arreglaron mis hijos, para que ustedes me vean guapo y maravilloso. Y espero que ustedes también lo estén, tanto los chicos como las chicas, los hombres como las mujeres, tanto monta, monta tanto. Miren, es verdad que somos guapos, sí, y es bueno que usted se vea guapo o guapa, es bueno que usted se vea bien. Pero también le voy a decir una cosa. Somos guapos y guapas, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si nos quedamos prendados de nosotros mismos, nos incapacitamos para poder ver el mundo, y no sólo a nosotros. A nosotros es nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestras opiniones, nuestra forma de ver la vida, nuestros pensamientos, nuestros proyectos. Tenemos que estar abiertos a lo diferente, a la realidad externa, a la realidad diversa, compleja, distinta, abierta. Tenemos que estar abiertos. En psicoanálisis solemos decir, hablar de las relaciones de objeto narcisista. Relaciones de objeto narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, que nosotros podemos relacionarnos con la realidad, con lo otro, con lo diferente, con lo que no somos nosotros. Proyectando en toda esa realidad tan compleja, nuestra propia realidad, nuestra propia pensamiento, nuestra propia deseos, nuestra propia deseos, lo nuestro, y no darnos cuenta de que ahí fuera hay una realidad que es diferente a nosotros. ¿Saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes por qué a veces nos cuesta trabajo ver esto? Porque entonces, señores, nos sentimos más pequeños. Nos sentimos uno más. Uno más no quiere decir uno más así en el sentido negativo de dar uno más. No, quiere decir uno más, quiere decir uno más con tu personalidad, con tu propia personalidad, con tu propia historia, con tu propia subjetividad, con tus propios pensamientos, con tus propios deseos, con tu propio proyecto. Eso está muy bien. Pero ojo, porque ahí fuera, al lado tuyo, por la calle, en ese lugar donde están, en tu trabajo, hay otras muchísimas personas, otras muchísimas personas, si quiere usted, de otras razas, de otras nacionalidades, con otra forma de pensar, de otras culturas, todas esas otras personas también están ahí. Y también son guapos y guapas, aunque sean más bajos, o si usted quiere más feos, o más gordos, o más delgados. Pero, ojo, que toda esa diversidad no podemos eliminarla pensando que si la aceptamos nosotros somos menos. No somos menos, somos más. ¿Saben por qué somos más? Porque entonces tenemos un pensamiento, unos sentidos, una vista, unos oídos que captan toda la diversidad del mundo. Y entonces nos convertimos en seres solidarios, respetuosos, que saben escuchar, que saben pensar en los pensamientos de los otros. Entonces ya no tenemos una relación de objeto narcisista, porque relación de objeto narcisista es aquella donde lo diverso, el objeto, le damos nuestra propia identidad, no lo vemos diferente, no lo vemos como un verdaderamente otro. Y esto, amigos, causa montones de problemas en este mundo. Que barbaridad más grande cuando lo pensamos fríamente, el no darnos cuenta de que lo que hay ahí fuera es otra realidad. El mundo en su conjunto, el mundo en su diversidad, el mundo en sus estructuras, en su organización. Señores, no estropeemos nuestra vida sin darnos cuenta. Mire, un paso importante en la evolución de todo ser humano es este. Cuando un ser humano es capaz de aceptar la diversidad, lo diferente, el objeto diferente al sujeto, el objeto que también es sujeto. El objeto también es sujeto. No es solamente algo, una cosa que está ahí, una materia que está ahí. Es una persona, una mujer con historia, con vida, con deseos propios, con realidad propia. Cuando aceptamos eso, damos un paso de gigante en nuestra evolución. Entonces no sentimos a los demás como enemigos. No sentimos a los demás, no los miramos por encima del hombro. No los miramos con desprecio. No los miramos diciendo, este señor que ha venido de no sé qué país. Este señor que es amarillo, rojo, negro, azul, y yo soy aquí el lacrén de lacrén. No, hombre, no. Usted es importante. Usted merece todo el respeto. Usted merece toda la consideración. De verdad. Pero el otro también. La misma que usted. Ni más ni menos la misma que usted. Así construimos un mundo donde estamos unidos en la igualdad y en la diversidad. Porque todos somos iguales, porque todos somos seres humanos. Pero todos somos diferentes porque todos tenemos una historia. Todos somos sujetos. Todos tenemos subjetividad. Es decir, tenemos un mundo interior. Una subjetividad. Un mundo interior porque hemos vivido relaciones diferentes, historia diferente, lugares diferentes, momentos diferentes, madres y padres diferentes, hermanos diferentes, etc. Por tanto, se lo repito por última vez. Si ustedes quieren llegar a un estadio en su evolución verdaderamente bueno, verdaderamente notable, tienen que eliminar las relaciones de objeto narcisista y llegar a relaciones de objeto diverso, diferente. Donde el otro se convierte en un sujeto diferente, en alguien donde nosotros podemos vernos a nosotros mismos, pero nos vemos, vemos al otro con una personalidad propia y una historia diferente. Bueno, pues nada más, muchas gracias, les ruego que ustedes, por favor, difundan el blog por todo el mundo. Sean ustedes propagadores de este blog. Merece la pena. Yo hago un gran esfuerzo para ustedes. Ustedes, ustedes, ayúdenme a difundir el blog. Y háganlo de verdad en las redes sociales, a sus amigos, a sus amistades, a toda la gente que usted tiene ahí en su WhatsApp o con la que usted se pone en contacto a través de cualquier red social. Háganlo, por favor, se lo pido de verdad. Muchas gracias. Gracias.